Este era el árbol patevaca que tenía en riesgo la vida de una familia ubicada en la calle 48 con carrera 2856 del barrio Palmira y que el día de hoy, luego de una previa solicitud a la Secretaría de Medio Ambiente, fue talado. Ese árbol es un árbol de patevaca, se realizó la respectiva tala porque estaba en mal estado y estaba hueco y estaba inclinado hacia la vivienda y eso tenía un riesgo. Esta situación siempre es un conducto regular, se notifica a la Secretaría de Medio Ambiente que es el encargado de esa situación, ellos valoran, hacen la valoración técnica, de ahí hacen el traslado respectivo a la Secretaría de Infraestructura, sea el caso, para tala o poda. Estos desechos van también a parar allá a la escombrera. De la misma manera el funcionario dio a conocer cuál es el procedimiento que deben seguir los ciudadanos para solicitar la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente frente a cualquier emergencia ambiental. Procedimiento, notificar, como les digo, sea la Junta de Acción Comunal, sea la misma comunidad, notificar a Medio Ambiente con registro fotográfico del caso. Ahora, si hay emergencias, hay una línea de emergencia que está por los medios de la Alcaldía Municipal, ahí está el número, que esa emergencia se ha presentado por las últimas lluvias que han habido, entonces deben de comunicarse a Infraestructura o a Medio Ambiente para que se les haga la respectiva emergencia porque por estas lluvias que han habido en el último momento, entonces hemos estado muy ocupaditos. Los trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente durante este fin de semana atendieron varias solicitudes que fueron puestas en conocimiento por la comunidad en general. La Secretaría de Medio Ambiente